No hay mujeres que a mí se me esconda Traigo la anaconda Y la bailan arriba en mi conga De Milana en Madrid Lo hacemos así esto no tiene fin La calle me llama La dominicana llegó al party Pregunta por mí Que quién es la nena que lo mueve así Pregunta por mí Que somos la fiesta si no lo sabía Conga 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 Baila conmigo Conga Salta conmigo Uy, que rico Siente el ritmo Baila conmigo Salta conmigo Uy, que rico Siente el ritmo Conga 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 Baila conmigo, salta conmigo, huye que rico, siente el ritmo Baila conmigo, salta conmigo, huye que rico, siente el ritmo Conga Conga Conga